Os quiero presentar a Ricardo, que junto con nosotras dos somos los tres entrenadores de la Federación Española de Baile Deportivo de Madrid. ¡Bravo! Con el pabellón bien alto. Voy a enseñar Kiss Me Baby, que es una polca, y es una coreografía que hemos hecho colaborando Ivonne Berhagen y yo. Bueno, empezamos, cuatro pasos hacia delante, rock devuelve, dos hacia atrás, y coste-step. Anda, 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 rock devuelve, atrás, atrás, coaster-step. Última vez, un poquito más de marcha y anda, 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 rock devuelve, atrás, atrás, coste-step. ¿Ok? Segunda frase. Vamos a coger este muro, ¿vale? Le damos a la derecha, y el paso que vamos a hacer se parece bastante a lo que hacemos en el ASTU. Es parecido a este, ¿vale? Se puede bastante, pero más despacio. Así que hacemos rock a la izquierda, devuelve el peso, junto rock a la derecha, devuelve el peso, y remato con un sailor-step girado. Sailor-step. Y esto es la mitad del baile. Repito este trocito. Es para mandárselo a la izquierda. Hacemos y rock devuelve, junta rock, devuelve, sailor-step. Una vez más, repito esto. Y rock devuelve, junta rock, devuelve, sailor-step. Hacemos esta primera mitad del baile, que vamos muy bien. Vamos con ello, y anda, 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 rock, devuelve, atrás, atrás, coaster-step. Apoyo, devuelvo, y, apoyo, devuelvo, y sailor-step. Mitad del baile. Una vez más, y continuamos. Y anda, 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 rock, devuelve, atrás, atrás, coaster-step. Y ahora rock, devuelve, junta rock, devuelve, sailor-step. Bien, estamos viniendo para allá, me voy al otro lado, a marcarlo por allí. ¿Qué es lo que pasa si eso? No es todo, ¿no? ¿Marcamos este muro? Vamos marcando, ¿sí? Venga, este muro. Así que, anda, 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 rock, devuelve, atrás, atrás, coaster-step. Rock, devuelve, junta rock, devuelve, sailor-step. Shuffle, el primero, shuffle, step, third, shuffle, step, otro shuffle, y ya el wizard. Ya estamos, tercer muro. Marcamos otra vez, tercer muro. Y anda, 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 rock, devuelve, atrás, atrás, coaster-step. Ta-ra-pa-pa-pa-ra, sailor-step. Shuffle, step, third, shuffle, step, third. Tercero, shuffle, y ya el wizard. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-step. Cuarto muro. Anda, 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 anda. Rock, devuelve, atrás, atrás, coaster-step. Ta-ra-pa-pa-ra, sailor-step. Shuffle, step, third, shuffle, step, third. Último, shuffle, y ya el wizard. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-step, third. T-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-UI-U-U-U-U-U-U-U. C-H-I-U-U-U-U-P-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Anda, 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 rock, devuelve, atrás, toasted. Ta-ra-pa-ra, путifica, triste. Shuffle, set, shuffle, step, third, shuffle of wizard. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vamos a ver. Anda, 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 ro cte, vuelve y atras en travelling. Ya fué dupe, ya fué dupe, ya fué dupe. Y ya, taladá, tala, 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 tala. Anda, 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 ro cte, vuelve y atras, atras, coste este. Se acabó. Anda, 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 ro cte, vuelve y atras, atras, coste este. Parapa, parapa, ru ca-ra en los trens Stéte, chaffe, a mi ser Da-ra-ra en laona grabada De un beso to'ray, avanza, de una nena Pr slowly easy, avanza, renfi-la Brampe, las tres, chaffe Y Rafa, izan, y mor sweep A na-na-na-na-na-na ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!